Buenas tardes a todos. A ver, en la ciudad de Gandía, siendo las 19.36 del día 27 de agosto del 2024, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Marqués González Quiroz, convocados todos sus socios. Se celebra en primera convocatoria la Asamblea General Extraordinaria del Club de Fútbol Gandía. Comienza la asamblea con la constitución de la mesa, actuando como presidente en funciones don Roberto Amarilla Lezcano, el señor vicepresidente don Francisco Martínez, que lo tenemos ahí, el gestor de inversión Líbero Párez Romero y servidoria secretaria del Club de Fútbol Gandía. Conferionada la lista de socios asistentes en el momento del comienzo de la asamblea, asciende al número, luego os lo leo. Empezamos con el orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta anterior. Dada las circunstancias y como estamos, creo que vamos a restringir lo de la aprobación del acta anterior. Si queréis, luego en cualquier momento, si os apetece, lo leemos, pero tenemos otras prioridades hoy. Entonces, pasamos al segundo punto, que es el informe de gestor de la entidad de la temporada 23-24. Paso la palabra a Líbero Párez. Hola, buenas tardes. Voy a explicar un poco el devenir de esta temporada, en la que la anterior asamblea ya se informó un poco. Y para ser el final de la temporada, comentaros, independientemente de los números, que ahora también los hablaremos, por supuesto, cómo se ha ido dando todo y la situación en la que estamos. Por nuestra parte, y conmigo principalmente, se han estado intentando buscar acuerdos con diferentes personas o empresas para que ayudaran al club o se hicieran cargo o tuvieran participación en algún momento para solucionar todo el problema económico que tenemos. Va pasando el tiempo y, bueno, no se concretaba ninguno. Todo el mundo quería saber un poco más. Siempre se les ha dado toda la información para que pudieran dar el paso y ser transparentes, como no puede ser de otra manera. Pero finalmente pasaban los días y nadie ha dado el paso de querer formar parte de alguna manera en el club. Con lo que esto nos estaba arrastrando con los tiempos que la federación nos marca y no podíamos hacer frente al pago económico que había que hacer para todos, para todos, para los jugadores, para AFE, en un primer momento para mantener la categoría. Eso no se pudo mantener tampoco. Surgió una posibilidad en extremis y tampoco se dio finalmente. Llegados a ese punto y no quedándome o quedándonos otra opción, yo me pongo en contacto con el ayuntamiento, en este caso con el concejal de deportes, con Jesús Navarro. Le transmito la situación y el desgaste que en mi persona principalmente llevo, con la situación que se está dando, pues que nunca pensé que llegaríamos a esa situación. Le transmito todo y, bueno, sí que es cierto que es el límite para con la federación y, bueno, él me comenta que va a hacer unas llamadas y a ver qué se puede hacer. En esas llamadas, bueno, enseguida se ponen en contacto conmigo y convocamos una reunión y en la que estamos, pues, Jesús Naveiro, el señor Salvador Marín y yo, por supuesto, para escuchar y ver qué posibilidades hay. En esa reunión o en esa conversación, en el despacho del concejal, pues parece que lo tiene claro, que sí, que está por la labor de entrar en el club, de hacer el pago para la federación y de cubrir los gastos que le comento que existen. Lo que pasa es que eso termina, yo me marcho y a partir de ahí se producen, pues, que yo desconozco una serie de movimientos aquí, en Gandía, con diferentes partes y a día de hoy no sé realmente la situación porque ha habido idas y venidas y no sé, no sé realmente en estos momentos cómo está la situación, ¿no? Entonces, lo que se propone debido a la situación, como decía antes Mamen y todos sabemos, bueno, yo quiero proponer que si alguien, algún socio está dispuesto a tomar la palabra, a proponer alguna cosa y a ver todo, pues que adelante y, bueno, si no hay inconveniente por ningún socio en que suba, si alguna persona lo considera y comente alguna propuesta o algo, pues que por nuestra parte ningún problema y si ustedes lo aprueban, pues, si hay alguien que suba o que comente alguna propuesta, no sé si existe alguien. Sí, sí, si no hay ningún inconveniente. Buenas tardes. Bueno, nadie tiene inconveniente que tome la palabra y les explique. Bueno, veo que el libro ha resumido un poco toda la situación que ha ocurrido en estos momentos, pero voy a ser un poco rápido y conciso. Llegado el momento en que el libro se… Les recuerdo que esta asamblea se convocó el día 12 de agosto a todos los socios para poder celebrar hoy la asamblea. Eso es un dato importante porque hay una resolución del 14 de agosto de la Federación Valenciana de Fútbol, en la cual nos apercibía, apercibía el Club de Fútbol Gandía al pago de 169.153 euros que se debían a los jugadores de la temporada anterior. Y, en su caso, si no se abonaba a dicha cantidad, hacer un aval o similar para poder hacer frente a esa cantidad. Como no pudo ser, el Club de Fútbol Gandía, como bien ha dicho Olivero, no se pudo inscribir en tercera división. Pero, además, después, ¿qué pasa con este proceso? La Federación Española dice que no pueden ustedes participar en tercera división. Yo le paso ahora todo el trasto, entre comillas, si me aceptan la expresión, el Club de Fútbol Gandía, se lo paso a la Federación Valenciana. Y la Federación Valenciana es la competente, según los reglamentos de la competición de tercera división, será la competente en aceptar al Club de Fútbol Gandía en la categoría inmediatamente anterior. La categoría inmediatamente anterior es la de primera autonómica, que es la que ahora mismo estamos preinscritos o hay un equipo por determinar. Ese equipo es el Club de Fútbol Gandía. Mañana a las 12 de la mañana acaba el plazo para que el Club de Fútbol Gandía haga unas alegaciones. Entonces, transcurrió este plazo, no pudo ser. Luego, bueno, transcurrió este plazo y es cuando el señor Parry llama al señor concejal, a Jesús Naveiro. Jesús Naveiro me llama a mí y aquí quiero, de todas maneras, agradecer el interés y la predisposición del ayuntamiento de Gandía para arreglar esta situación y sobre todo del concejal de deportes. Y, bueno, Jesús me dice, pues mira, el Ibero me ha dicho que ya no puede más, que no tenemos fuentes de ingresos, que no puede llevar a cabo esto y se nos acaba el plazo, disculpen, se nos acaba el plazo mañana para pagar o avalar. Entonces, decidimos llamar directamente al presidente de la Federación Valenciana de Fútbol. No, exacto, es lo que iba a decir ahora. Llamamos al presidente de la Federación Valenciana de Fútbol y nos dice, mira, el plazo no acaba mañana, acaba ayer. Pero, bueno, acaba hoy, nos dijo, acaba hoy a las 12. Pero quedamos al día siguiente, a las 10 de la mañana y le comentamos. Y nos dice que, según la resolución de 14 de agosto, que tengo aquí, por si alguien la quiere ver, pues el club de fútbol Gandía ya no podía participar en la liga inmediatamente inferior, que era la primera comunidad. Entonces, ostras, la verdad es que llegamos allí y nos dice que el plazo acababa ayer. Entonces, nos vemos ahí un poco en la tesitura de qué podemos hacer. Pues vosotros sabréis. Entonces, le decimos que en el proceso que estamos, que habíamos con anterioridad a dicha resolución, recordad que es del 14 de agosto, pues gracias a Dios, el día 12 de agosto se había convocado esta asamblea de hoy para, como veréis, pues tomar todos los puntos del orden del día, pues dar cuenta de esto y dar cuenta de la temporada anterior y si procediera a un nuevo nombramiento de una nueva junta directiva o una junta gestora que pasara a llevar los asuntos del club de fútbol Gandía, dado que los gestores actuales pues han manifestado pues que ya no pueden más, pues se han acabado los recursos, se han acabado los recursos, ha faltado pues el inversor que tenía que haber cumplido, pues no cumplió, que hoy no lo veo por aquí, pues pues ahí estamos. Entonces, gracias a que intentamos con la Federación Valenciana, le decimos, oye, no nos podéis dejar así, es que el plazo ya ha cumplido, es que esto ya, es que el club de fútbol Gandía, bueno. Entonces, le decimos, mira, nosotros convocamos la asamblea antes. El problema de la federación es cara a los demás clubs que puedan optar a esa plaza en primera autonómica. Entonces, claro, hay que justificar, claro, qué mayor justificación que el haber convocado una asamblea para arreglar. Nosotros esta asamblea la hicimos antes de tener esa resolución. No hicimos esta asamblea para arreglar esa resolución, que hubiera sido como un fraude de ley. Nosotros previamente, podríamos decir, se podría decir un poco en lenguaje jurídico, hicimos un recurso suspensivo de dicha resolución sin saberlo, casi sin saberlo, pero gracias a tener convocada la asamblea con los puntos del orden del día, que más o menos todos sabréis, pues la federación dice, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer una moratoria, pero tenéis que pagar, bueno, hay que pagar el dinero, lo que se le dé a los jugadores. También comentar que a esa reunión nos acompañó el señor Marí, Salvador Marí, en representación del Club Safor de aquí de Gandía, de estos señores del Brasil. Y en la federación yo me presenté con todos los respetos en representación de ustedes. Jesús Mamiro, en nombre del ayuntamiento, un poco para dar más fuerza y que, claro, que la federación viera que había un interés en arreglar las cosas. Y el señor Marí, como diciendo que ellos tenían un grupo inversor o un club, que iban a poner 40.000 euros y que luego iban a hacerse cargo del resto de las deudas que la tarde anterior había quedado con el señor Parry, que a grosso modo, a grosso a la Seguridad Social, 60.000 euros a la ropa, 34.000 o 38.000 euros del aval que se ejecutó de la temporada anterior. Y esto es importante, el aval de la temporada anterior es importante porque fue un papel importante cara al nuevo aval que nos van a pedir. Claro, entonces, este señor, el señor Marí, dijo, bueno, pues nosotros lo asumiremos y tal, y asumiríamos, pagaríamos ahora mismo 40.000 euros y luego haríamos un aval que justificaría el pago del resto de estos 186.000 euros que se deben. En verdad no se deben, al día siguiente, bueno, pues quedamos así, nos vamos y el aval cómo sería, hablando en la federación, el presidente de la federación, bueno, pues un papel que el ayuntamiento les diga a ustedes que durante unos años van a recibir una subvención, ninguna subvención en concreto, evidentemente, porque no se puede decir eso en concreto, que a cargo de la subvención que pudiera recibir el Club de Fútbol Gandía durante estos años, pues si no cumplía el Club de Fútbol Gandía, pues el ayuntamiento, en vez de darle el dinero al Club de Fútbol Gandía, le daría el dinero a la federación valenciana de fútbol. Esto es, en primera instancia, lo que el presidente de la federación, está Jesús Naveiro aquí, nos dice y dice, estos señores del SAFOR, pues dicen que ellos van a cumplir eso y que delante y que lo tienen y que ellos van a asumir, pues la deuda, las deudas que os he dicho, más alguna más que pueda haber que, bueno, que ahora mismo, pues no tengo yo conocimiento. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente, claro, el señor presidente de la federación valenciana me comenta, yo tengo que hablar con Jesús Aganzo porque a nosotros no nos pide el dinero ni la federación valenciana, el Gandía no le debe nada a la federación valenciana ni la federación española, tampoco le debe nada a la federación española. ¿Por qué? Porque se ejecutó ese aval de 38.000 euros de la deuda del año anterior, que esa ejecución de ese aval ahora están ejecutándole al Gandía, diciéndole, oiga, nos tenéis que devolver porque nosotros hemos pagado por vosotros los 38.000 euros del año anterior. Vale, pero esto es lo que se va a sumar después. Entonces, me dice Salvador Gomar, que también ha tenido, yo creo, un comportamiento exquisito con el club de fútbol Gandía, me dice Salvador Gomar que, bueno, voy a hablar con Aganzo, que es el presidente de la AFE, porque en verdad, quien nos pide el dinero y quien pide el aval y las cantidades de dinero y el calendario de pagos es la Asociación de Futbolistas Españoles, porque los jugadores, si no, no van a cobrar. Y entonces le tenemos que hacer un calendario de pagos y avalarle esas cantidades. Claro, no nos dice tampoco un tiempo determinado ni más o menos, pero un tiempo prudencial en un año para pagarles, tal, porque si no, no cobran los jugadores. Evidentemente, si el Gandía desaparece, esperemos que no, tampoco cobran los jugadores. Dentro de los jugadores se tendrían que ir a los juzgados de lo social y allí el Fondo de Garantía Salarial le pagaría el tanto por ciento de la deuda que el Club de Futbol Gandía mantiene con ellos. Pero la AFE lo que dice es que, bueno, Federación Valenciana, vosotros habéis aceptado al Gandía y tenéis inscritos unos cuantos equipos del Club de Futbol Gandía, cinco, seis, siete, no sé el número de equipos que hay inscritos del Club de Futbol Gandía. Estáis inscritos en este momento federativamente, pero tenéis que suspender la expedición de licencias. ¿Eso qué significa? Que ninguna licencia se le va a hacer a ningún equipo, por mucho que tengamos los equipos inscritos en la categoría, no van a poder hacerse fichas, no van a poder jugar. ¿De acuerdo? ¿Tienen derechos federativos? Exacto, esos son los derechos federativos, que es la expedición de las licencias. Si no puedes tener licencias, no tienes jugadores, no puedes jugar. Y el presidente de la Valenciana me dice que de ahí no se pueden apartar y que eso no puede ser. Yo le comento ya por primera vez, ya lo hice posteriormente, que si renunciábamos a la categoría del primer equipo otra vez y dejábamos que subiera otro equipo en vez de… Nada, de ninguna de las maneras. Ningún, ningún, ningún equipo del Club de Futbol Gandía se le iban a expedir fichas hasta que la AFE diera el visto bueno al pago o al aval de las cantidades que se deben. Y al día siguiente me llamó el presidente de la federación a casa y me dijo, mira, en verdad son 160.000 euros porque, claro, de los 38.000 euros había algo, un dinero que había en el club que restó 35.000 euros de la deuda de este año. Con lo cual, al final, viene a contar estos 169.000 euros, que es lo que debemos hacer. Y entonces, pues llega la segunda parte, es decir, bueno, me llama el presidente y ya los dos días me llama el presidente y me dice, Rafa, es esa cantidad y no sé si fue ayer, ayer mismo estaba todo ya yo con permiso de ellos y tal, estaba preparando la rescisión del convenio, si ustedes lo tienen a bien después, con la empresa Paroli, para que no quede ningún cabo suelto. Y también estaba preparando como un esbozo de nuevo convenio con la entidad SAFOR, del SAFOR Club de Futbol, porque en el fondo eran los únicos que habían ido. Y Jesús y yo lo comentábamos a la vuelta. Está bien que hayamos venido aquí y que hayamos estado, porque la federación ha visto a alguien, también que haya visto a alguien que haya dicho que nosotros vamos a poner el dinero y vamos a poner primero 40.000 euros y después el resto lo asumimos. Y que la tarde anterior le dijera a Parri que ellos iban a asumir toda la deuda, las deudas que tú, bueno, que tú más o menos a grosso modo les habías dicho y que en el acuerdo en el que se pretende resolver el convenio con Parri, si entra alguien, evidentemente, pues estarán reflejadas y, bueno, será lo que tenga que hacer. Bueno, en ese momento, y para no perderme y no cansarles, estamos en ese momento y a lo… Justamente ayer me llama… Yo también estaba reunido con otros socios para explicarles un poco el tema este, qué tal, si no había otra posibilidad de entrar. Y yo les estaba comentando, mira, la opción del SAFOR es fácil porque estos señores tienen ya a los jugadores entrenando, estamos a dos semanas de entrar y, bueno, pues tienen los jugadores, están ahí, tienen la infraestructura hecha y, bueno, pues tiran adelante. Y en ese momento, pues me llama el presidente de la Federación Valenciana y me dice que de ese papel del ayuntamiento que venía… No era un aval, porque el ayuntamiento no nos puede hacer un aval, pero ese papel que en principio se podía arreglar, que de eso nada, que todas las cantidades, todas las cantidades en un calendario de pagos menos de un año tenían que estar avaladas y que habláramos. En eso Jesús Naveiro y yo tuvimos conocimiento de la empresa que hizo el aval anterior, un correo electrónico que le envió a Jesús y que él me pasó, en la cual aquella empresa se ofrecía a avalarnos esta deuda de 169.000 euros y a darnos facilidad de este pago para pagar los 38.000 euros que ya les han ejecutado, o sea, que ya han pagado ellos por nosotros. ¿Me explico? No tiene nada que ver con los 40.000 euros que ofrecía el SAFOR. Nosotros debemos 38 y 169, ¿vale? Entonces, nos decía… Y yo se lo comunico al representante, al señor Marí, por teléfono. Le digo, mira, Marí, necesitas un aval bancario o un aval de una entidad, además del dinero que tú le dijiste al presidente que le ibas a dar. Y me dice, retiramos la oferta. Tengo aquí el que no quiera ver, ya había gente delante. Rafa, disculpa, una puntuación. El día que estuvimos reunidos Jesús, Salvador Marí y yo, eso les comenté yo, lo mismo. O sea, él sabía ya o ya se habló, Jesús está ahí para decirlo. Yo le facilito a Jesús el teléfono de esta persona de los avales, que nos daba todas las facilidades del mundo para darnos continuidad. Se lo transmito así a ellos. Le digo al señor Marí que esto es así y que se pongan en contacto porque puede ayudar. Pero también es verdad que Salvador Marí dijo que era caro o que no lo veía o que él conocía estos temas y qué tal. Bueno, yo desconozco. Yo desconocía eso. En ese momento es cuando yo veo lo de los avales y llamamos al señor de los avales y me dice, mire, vosotros hablaba… El candidato hablaba con un bróker, yo no tenía contestación, yo soy el CEO de esta empresa y el que de verdad toma las decisiones y, Rafael, yo os ofrezco, además de daros facilidades de pago, de pagar estos 38.000 euros que me debéis que hemos pagado, ofreceros el aval íntegro de los 169.000 euros y enviárselo a la Federación Española, ¿vale? Para solventar la deuda. Entonces, claro, nosotros veníamos ya con que previamente los señores del SAFOR nos habían dicho que se retiraban de la oferta. Bueno, algunos socios me dicen, oye, pues si es eso y no hay que pagar nada y solo hay que pagar el gasto del aval, pues entre los que seamos tiramos adelante, ponemos el dinero que sea y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y por poner las cosas también que yo, a raíz de la reunión, también tenía conversaciones con Sábado Marí, o me llamó tal, y yo le dije que cuando quedamos allí que él me iba a mandar una propuesta para ver estas cosas y firmarlas. Nunca me mandó nada. Eso desconozco. Claro. Yo hablo de lo que… No, y digo que es que a mí, cuando me comunica el señor Marí, porque yo le pregunté por la situación y por qué era de interés, le pregunté qué pasaba, que no entendía por qué, después de decir tan claramente con el concejal que iban para adelante, que vamos, que esto no podíamos perder tiempo y que teníamos que hacerlo. Pero anoche, de madrugada, me confirmó a mí que se ha retirado. Ya. Porque había habido un problema, que es lo que yo desconozco. Ya, bueno, el problema fue eso, que este se… Rafa, yo quiero decir algo antes. ¿Por qué acudimos al señor Marí? Claro, porque era el número que se ofreció. Vale. Yo, desde el año pasado, sabía, ellos ya se habían interesado sabiendo que al club se le adeudaba una cantidad a los entrenadores por saber la situación económica del club. El año pasado me di, justo cuando entro al ayuntamiento como concejal. Sí, quieres un micro. No, no, fue igual, fue igual. Le di tu teléfono, no sabes, para que se pusiera en contacto contigo. El año pasado me consta que os llamó, este año se han interesado, vinieron a preguntarme y yo acudo al señor Marí porque en diez horas no encuentro a nadie que pueda asumir ese aval o esa cantidad para poder ir a la federación y decirles, aquí tengo a alguien que se puede acercarme de esta deuda. Quería hacer esta puntualización porque yo en ese momento no conocía a nadie que tuviera ese dinero. Ni siquiera el ayuntamiento podíamos sacar de hoy para mañana 160.000 euros para presentar este aval, ¿vale? Solo eso. Pero es que aquí lo que se hace importante es que lo que está diciendo Rafa, que no es que falta para los 160.000 euros. No, 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 que falta para ver casi que un precio de dinero. No, 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 para pagarlos. Ni a esos hijos, le dejo a señor Marí y hasta que este señor de los gobernadores. Pero si no hay que poner un euro y nos hablarán, es que no es menos, ¿no? Si nos hablan de los 40.000 y los 160 a unos para el aval, no hay que poder nada, no hay que poder nada en ese momento. Sí, pero claro, la Federación Valenciana, ahora ayer, recordad, bueno, yo cuando estuve hablando con el de los avales y tal, y decimos, bueno, pues con todo esto en principio no hacía falta poner dinero. La verdad es que esta mañana llamó a la Federación Valenciana de nuevo y dice, no, 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 mira, vamos a ver, hay que poner 40.000 euros y además el aval, y además arreglar, porque esta mañana el señor de los avales nos aceptaba, porque a mí me llamó anoche y me dije, mañana por la mañana te digo si la Federación me deja haceros este aval, porque es una empresa que trabaja con la Federación. Y la Federación deja hacer ese aval esta mañana y con un acuerdo de pago, pero luego la Federación Valenciana, pues se ve que ha dicho que no, que hay que poner 40.000 euros. Yo eso no lo entiendo. Bueno, yo no lo entiendo. Un matiz, pero no, para explicar una cosa. Y la resolución y la resolución. Espera, un momento. Ya, que, Rafa, perdona, es que cuando estamos ahí en el despacho con Jesús, el señor dice que él se hace cargo, que lo van a bajar y que están de acuerdo y que tal. Y yo le digo, pero no hace falta. Con el señor de los avales hemos hablado y con poner 15.000 o 20.000 euros y que vean la voluntad y que se quede resolver, entramos en tiempo de que lo hagan y si mañana vais a ir a la Federación, vais a llegar allí con el aval ya presentado en tiempo. Bueno, eso no me lo dijo nadie, yo lo comentamos allí. Yo luego llamé a Jesús y le dije, Jesús, dile a este señor que si quiere hacerlo, coño, si van a poner 40.000, que pongan 15. Bueno, la cuestión es que ayer, lo digo porque se comentó, la cuestión es que ayer, bueno, ayer o esta mañana ya me he perdido, lo siento, hay que poner 40.000 euros. Y de esos 169.000 euros hay que poner 40.000 euros. Pero eso lo dice la Federación, no es que hay discusión. No, 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 es que por eso te lo digo. ¿Por qué dice la Federación si al Club de Información le manda una circular diciendo que necesita un aval de 166.000 euros? ¿Eso es lo que te pide la Federación? Claro, no, 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 no. No me entiendo, te pide un aval de 166.000 euros, tú lo único que tienes que hacer es pagar los 38.000 euros que han ejecutado del aval anterior y lo que te cuesta el aval de esta temporada. Yo no sé por qué no se ha hecho eso. Por eso estamos aquí ahora. Como no lo entiendes, lo que yo no entiendo es que a la altura que se le avisa a Jesús que está el tema que no está, ya hay que ir a la federación y hacer lo que sea. Y nos vamos con la primera persona que tenemos a mano, que es el señor Marí, que se ofrece y la federación, entre comillas, pues se lo cree. Ahora la federación también nos dice, bueno, de eso de todo, claro, nosotros ayer decimos, ostras, pues si tenemos el aval de una empresa que trabaja con la federación por la totalidad de la deuda, no hace falta poner los 40.000 euros de marras. Y si además a los 38.000 euros nos van a dar facilidades de pago, estamos hablando de tres cantidades diferentes, ¿eh? 40.000, los 166, 69 y los 38, ¿vale? Los 38 que ya han ejecutado nos dan facilidades de pago y luego, pues el grupo de socios que había como alternativa pensaba, pues con eso, con facilidades de pago y el aval de 169.000, pues tiramos adelante. Ahora la federación dice, bueno, hoy queda que 40.000 euros a cuenta en cash, en dinero, y el resto del aval, en vez de ser de 169.000, menos dinero, y que nos apañemos también con los 38.000 euros que hay que pagarle a la entidad gestoral, con el convenio que hemos quedado o que se puede quedar con ellos, que nos lo han facilitado y que lo van a hacer, y que lo van a hacer, según han dicho. Y en ese punto estamos, es que mañana a las 12, ¿recordáis que el día 14 de agosto, el 22 de agosto, dictaron una resolución en la cual nos prorrogaban todo a que pasara esta asamblea? Claro, claro, nos lo prorrogaban hasta mañana a las 12. Entonces, claro, hoy aquí se plantea una cosa, si no sacamos ninguna solución, mañana a las 12, el club de fútbol del día que jugará en Prebenjamín, ni en Benjamín, ni en Primera Autónoma, si no salimos con una solución, con unas alegaciones, que así tengas bien, yo presentaré si a alguien se echa el ruedo, en el cual dice que ponen tanto dinero, que le dan un calendario de pagos a la AFE, que tiene que ser menor de un año, antes del 30 de junio tienen que haber cobrado todos los jugadores, y además tener ese aval de esas capitales, de ese dinero. Estamos hablando de una situación que, bueno, cualquier persona normal es una situación bastante difícil e insostenible. Yo reconozco que estos actores gestores no puedan asumir esa solución, pero aquí estamos para saber si alguien, y es casi ya la segunda parte del orden del día, porque yo, como visteis, preparé la asamblea extraordinaria, se preparó para hacer unas elecciones, pero aquí tendríamos que irnos ya al quinto punto del orden del día, en caso si se procede, y si ha sido así aprobada por la asamblea, nombramiento de una junta testora para esta temporada a propuesta de la junta testora, o si, o a propuesta, yo creo que si no hay ninguna empresa, ningún grupo de gente que vaya a tener mañana previsto ese aval, o alguien que, porque los señores brasileños creo que no han venido, entonces a mí me dijeron ya por dos veces, y si ayer le dio la vacuna a la parra y le dijeron que retiraban la oferta, pues si retiraban la oferta, pues hay que crear sí o sí una comisión gestora que venga a decir lo que tenga que decir, si vamos, si hablamos con el ayuntamiento y nos echan un cable o dicen algo, o yo es que me quedo un poco infirmar la restricción en el sorpar, si ustedes quieren, dentro de la situación que, no sé, me gustaría también saber, porque como el señor fue tan claro de decir que sí que lo hacían y tal, y a mí me negó la esta, porque dice que había tenido problemas importantes entre las partes, entonces, a mí, que no ha estado, también me gustaría, si se puede saber, qué ha pasado, porque está, no sé si alguien sabe o pasa a otro, vamos a ver, si las partes... Yo quería una cosa, a ver, si un perrito está que la va de 168.000 euros, que sea la aceleración que te lo tenía, que diga, no lo hace, porque eso es con lo que ponemos, eso es la ley, no pueden cambiar la ley, pueden venir 20.000 euros, lo que consumimos, lo que quieran, pero la ley, si tú compres la ley, no te puedes decir que no, y si, porque desde el tiempo se llevan, porque es el único punto de hoy, o sigue la realidad, o sigue todo lo demás, lo sobran, entonces, si se... Es que creo recordar, señor Omar, creo recordar que la aceleración sista 5 a pie, en que ese aval la aceleración se sienta, no le va a valer cualquier aval. Bueno, mira, entre dichas garantías puede considerarse valerada la prestación de aval por la cantidad adeudada que asciende a la suma de 169.153 euros, a lo que en su caso debe ser considerada suficiente por el órgano disciplinario que emite la presente resolución. El órgano disciplinario que emite la presente resolución es la Federación del Fútbol, el juez único de la Federación Española Valenciana de Fútbol, y ese órgano disciplinario no considera a valer suficiente eso, sino que considera que es un cabrón de 40.000 euros, y la diferencia entre 169 y los 40.000 euros. ¿Y nosotros podemos cumplir lo que es el documento? Pues... No, no, el documento habla de eso, si lo considera suficiente. Ya nos han dicho... Se puede enviar un aval y cumple, pero la Federación no lo acepta suficiente. No lo acepta la AXE. Tienen dinero a cuenta. Ayer suponíamos que eso era posible y por eso había un grupo de socios que iban a intentar, vista que se había desmarcado la opción de los brasileños, había un grupo de socios dispuestos a eso. Ahora, si no hay ningún grupo de socios dispuesto a eso, pues yo sí que les tengo aquí los nombres y si tienen... Hay dos... Una bandía con el aval de 38.000 euros, y otra bandía con el aval de 38.000 euros, y otra bandía con el aval que pide la Federación por no haber pagado los ganos de 100.000 euros, y nosotros ponemos el aval que pide la Federación por no haber pagado los ganos de 100.000 euros, y de acuerdo con lo que acabas de leer, si no están conformes, porque tienen 40, 24, 34, con letra rastradilla, que escriban eso y que lo firmen. Y si no estamos de acuerdo, hay que no va a cumplir. Porque eso de decir por teléfono lo que quieren, a mí no me vale. Ya, pero si vamos al juzgado, mañana salen los pariobarios... No, 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 no. No, 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 no. todas las conversaciones que he tenido yo con el Ayuntamiento, es salvar toda la cartera. Los 400 niños que tenemos, los 20 equipos que hay, y que esto pueda continuar por lo menos este año más. El primer equipo, si se puede hacer, se hará, y si no, vosotros decidís. Las situaciones, la verdad, es bastante apremiante porque en dos semanas se le empieza a salirla. Entonces, yo creo que si no hay ningún grupo de socios que le empasó, pues nos da una gestura. Yo creo que debemos de contarles, porque yo creo que la pregunta del libro va por ahí. Lo que hicimos con los socios, porque parece ser que igual piensan que ellos han enfadado porque nosotros no estábamos haciendo algo por detrás, que no estábamos haciendo nada más que intentar ir al club. Nosotros nos reunimos en una serie de empresas, ¿vale?, y lo que hacemos es ver lo que nos hace falta. Y llamamos a la federación y llamamos a todos los sitios. Y el mismo... No, no, no. Llamó el presidente de la federación. La sorpresa es que nosotros ayer, primero, en una llamada telefónica, estábamos todos en la calle porque nos pide el oro y el fondo. Y luego, llamamos a la balista y nos dice, no, no, nosotros tenéis que pagar los 38.000 euros que los puedo fraccionar como queráis y vosotros a trabajar. Y nosotros nos fuimos a casa a un montón de empresas pensando que veníamos aquí a intentar, por decir, oye, vamos a hacer una gestora, vamos a intentar sacar esto todo para sobre todo que los nenes tengan el... En ese momento, en ese momento, volví a llamar yo a los señores del Sajor, al señor Marín, para decirle, mira, como la cuestión era salvar a los niños, porque eso es la prioridad y desde el ayuntamiento también es la prioridad, salvar la carrera, y les dije, mira, entre comillas, y además, pues, ir rogándome algo que a lo mejor no me corresponde. ¿Qué os parece si vosotros, que en verdad los que aquí traéis sois jugadores sin costes, no os costan los jugadores, amontáis el equipo del bandía? Debe tenerlo, como lo tenéis, en segunda regional, en primera referente, con el nombre del club de fútbol, primera autonómica, perdonad, con el nombre del club de fútbol bandía, asumirse el gasto de la institución del equipo, ya que a vosotros los jugadores no os cuesta dinero, o por lo menos se expuso así, no les cuesta dinero, o pagan por venir. Me dijeron que ellos lo que querían era la totalidad del club, y digo, bueno, pues, esta mañana, no sé si qué es eso. Pero que quede claro que cuando se le dice eso, o se le hace esa propuesta, es porque a nosotros nos dicen que hay que pagar todo lo que ha dicho, que hay que pagar, y nosotros lo dijimos, la gente que estábamos ahí, las empresas que estábamos ahí, no podíamos gestionar eso. Sin embargo, luego, cuando hablamos con el avalista, y nos dice que los 38.000 euros se pueden fraccionar, y luego teníamos que pagar el tanto de la institución social, que también lo podíamos fraccionar, las personas lo hablamos, vamos a llevarlo a nosotros, mañana nos presentamos en la gestora de gente de aquí, y con 38.000 euros, ¿qué nos fracciona? Más de 100.000, 15.000, porque podríamos poner las empresas, todas de cambia, y muchos están aquí. Perfecto. Vemos que esta mañana llama a Rafa, ¿eh? Falsá va a tomar algo más, ¿no? Falsá va a tomar algo más. Y nos dice que aparte de los 38.000, tenemos que dar 40.000 ya, hermano. A cuenta mañana. A cuenta, mañana. Pero ahí sí que entonces lo que el señor Comercio dice, es que Rafa, porque es lo que te diga. No, es verdad. No lo entendéis, pero es el señor que es el presidente de la Comisión. Rafa, ¿no? No me siente que sea de alguna resolución. Bueno, vamos a ver con lo que se le ha tocado, ¿eh? Yo lo entiendo porque se han partido la federación de fútbol. la federación, el presidente de la federación no lo quiere dar a él es que se lo dice el señor Alarzo ya hay que tener un dinero en mecánico a cuenta pero eso es una... Yo quiero, yo, escúchame yo me he hecho mucha cuenta con toda la cabeza yo me he dedito esto siempre y veces porque al final me llevan mis manos es que no hay nada... No, yo te lo he dado cuando me ha tocado cuando me ha tocado cuando me ha tocado la resolución a ti te pide la federación valenciana te pide la federación valenciana una VAR de 166.000 euros pero si no vale la de 40.000 euros que todo lo de los os he puesto a repetir que los 40.000 euros viene porque nosotros ya tenéis que acordarnos nosotros vamos a la federación superando el dato o sea cuando ya estábamos fuera de todo no, no, si no pero es que esto es muy importante porque cuando tú vas a un sitio cuando el juez ya ha dictado los de técnica ¿qué cojones haces? lo que viene es ya una gracia que te dan es un perdón que te muera vamos a hacer esto y lo digo aquí va, que no pase nada y gracias a que habéis presentado la asamblea y tal vamos a ver si lo cobramos para que los demás clubes no digan nada pero aquí tenéis que poner porque la AFE ya lo tiene claro o ponéis dinero primero que es lo que se le dijo y el señor se comprometió así y además de Naval ya sé que pone eso la resolución pero es que esta resolución ya era el resto no se podía de plazo ya se había pasado el plazo o sea fuimos el día siguiente a que pasara el plazo para cumplir esto porque yo voy como dice algo más si yo voy dentro del plazo de los días yo le presento una bal y ya me resolverá usted y evidentemente ya recubriré pero si yo voy cuando ya esto ha pasado el plazo ¿yo qué le voy a decir? yo ya no puedo pedir pedaz al horno yo tengo que ir y entrar por donde me diga la AFE porque el señor Omar el presidente de la federación nos va a intentar ayudar incluso ayer cuando pasó eso le dijo che, mira en vez de pedirme todo esto retiramos al equipo bajamos una categoría más solo jugamos los niños nadie dice no me lo permiten los demás porque él tuvo un problema la federación por según un trato de favor e intentar no imputar al señor presidente al presidente de la federación porque si había favorecido a la alcoyano en algo que es nuestro problema no es que no tengamos razón que presentando un aval lo podríamos subsanar nuestro problema es que ya pasó el plazo para hacer eso y entonces todo lo que ahora nos están dando es una gracia y es una gracia que como veréis nos la dan hasta mañana a las 12 que viene de la parte de los 166.000 más 40.000 no es decir los 40.000 de los 166.000 como habrá 40.000 en dinero pues serán 122.000 pero que ese aval ya lo tenemos o sea lo que os quiero decir que ese aval la empresa de los ales ya lo tenemos lo que no teníamos ahora ya eran los 40.000 euros para ponerlo ya entonces estamos en esa situación ¿hay alguien que se tire el ruedo? ¿por qué? ¿con los 120? ¿con los 40? ¿con los 166? ¿con qué? ¿con todo? ojo con todo y además se tendrá que asumir el compromiso de pagar lo que el señor Parry le comentó al señor Magui que se tenía que pagar 60.000 euros de servicio social 100.000 más o menos que ese cariño no llamarlo hay que asumir eso o gestionarlo pero vamos lo que quiero decir que eso se debe eso se debe no 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 te refería de la bolsa no la bolsa sí pero tú tienes que que gestionar eso con la seguridad social para que te lo aplacen y puedas recibir subvenciones puedas tener una cuenta corriente o puedas tener un tapaz o no para cobrar las cuotas pues está porque si no no puedes te está muerto no puedes tener un club negativo toda la vida ¿qué? no puedes tener un club negativo toda la vida claro entonces lo que hará para poder y si y para poder de Madrid día la federación tenía ni un tema vosotros de día de Madrid pues el día sigue adelante y les vamos a aportar este aval pues que que tienen aquí y el dinero pues que se pueda reunir ¿en total cuánto es? no lo sé que la deuda que puede votar ¿eh? de total a la deuda 400.000 euros gracias ¿no? que hagan la atención de la barra y hay que hacer cosas más que no están ¿no? 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 Yo también arreglato el momento para darle a mi presidente de la federación y digo bueno y por tener unas opciones si refundamos de cero por lo menos me mantendrías las categorías de los equipos ya la desesperada es decir que los nenes sigan jugando que les mantengan la... no solo podríamos apuntar equipos de fútbol ocho y y a lo mejor alguno de estos en tercera regional de niños o sea no hay para salvar la cantera no hay otra alternativa que que intentar eh pues con dinero llevar avalar la... ¿cómo es? Para la AFRE no es para nadie más aparte vienen los señores de la cantera a negociar con la seguridad social y y el negocio el negociar con el señor de los avales que también he de deciros que además de dar facilidades al aval ejecutado de 38.000 euros ha propuesto este señor esta persona que es aval de 160 o 140 según la cantidad que podamos descontar el dinero líquido ellos buscarían un sponsor para el club de fútbol de la tía imaginaros para que nos fuera menos gravoso ese aval y ellos asegurarse el pago podríamos decir pondrían un sponsor una publicidad que se encargaría de niños en la tía un patrocinio que lo cobraría directamente pero que lo restarían de esos 160 que claro que también en un año hay que pagar entonces llegado a este punto pues está lo que dice nuestro compañero jesús el señor se ha comprometido a que si sale alguien aquí hoy pues yo le pasé a su abogado una propuesta de resolución amistosa del convenio que se tiene con él y se firmaría dando cuenta de las candidades que se deben y que el señor y pues que se le reclamaría el que tuviera el señor perdonaría lo que ha puesto lo que fuera y hacemos una pero si no sale nadie pues igual tenemos que definir aquí la disolución de los que yo la de las son sin dime a ver buenas tardes soy de a ver esto parece ser que es una crónica anunciada desde hace meses incluso José del Pérez o lamentable lamentablemente esto yo desde mi perspectiva a distancia este año he ido al estadio por cinco o seis veces he disfrutado del fútbol de los chavales y pero incomprensiblemente esto pues se arrastraba se arrastraba por una serie de dificultades que aquí a los que estamos aquí en estos momentos nos da igual la que sea tras la que sea aquí hay unos señores que están sentados ahí estáis sentados ahí tú no perteneces a la junta directiva o a la junta lectora pero en el símil de una empresa cuando ocurre algo así y se convoca una junta no se le traslada el problema a los socios en ninguno de los casos se trata del problema a los socios ¿qué hacemos? sino que los dirigentes tienen que aportar soluciones tienen que aportar soluciones y para eso tienen una responsabilidad social en un club y en cualquier entidad privada social limitada social demónima o lo que sea no se puede venir a una asamblea que por cierto yo no he recibido ninguna convocatoria no sé si si puedo estar igual ni me he enterado que me han tenido que entrar por una persona ajena o torcer de que había una convocatoria el primer fallo aquí estamos en la asamblea que no sé si están convocados todos todos absolutamente ninguna pero vuelvo vuelvo a decir aquí Rafa lo que alabo del voluntarismo que tiene de colocar aquí un posible milagro pero los milagros los milagros desgraciadamente no existe no existe aquí estamos en la situación de la economía anuncial y amigos lamentablemente ya a primeros de mayo ya se preguntaba que esto pintaba mal no lo siguiente y pues había un monigote del señor porque no se lo podía llamar de otra forma estaba ahí el monigote y estaban mirando el monigote pero lo que estaban alrededor del monigote tenía que saber algo más de lo que podía pasar yo creo que el señor Parry también apuntó de que tenía unos planes B o unos planes alternativos en aquel otro momento o sí el señor Traver se comprometió a facilitarme a mí personalmente una importación no facilitó absolutamente nada ningún papel ni ningún documento de debilidad pero insisto hoy no se puede venir a una asamblea probablemente mal convocada para pasar la patata caliente aquí a los socios que están hay una responsabilidad hay una responsabilidad de los dirigentes una responsabilidad societaria y yo propongo y si la asamblea que es la soberana lo admite ejercer esa responsabilidad contra los responsables que han dirigido el club de fútbol de Andría y han llevado a este límite de desaparición del club o sea esto está clarísimo que va a desaparecer aquí en la iglesia no va a haber ni uno nos vamos a ir dentro de un ratito y esto desaparece y tú seguirás ahí que si salga lo mar que si tal que si el milagro que si los brasileños todo tiene solución pero aquí hay una responsabilidad de estos señores que han dirigido yo sé que lo han hecho con buena voluntad pero los que estamos en el mundo de la empresa a veces que cometemos errores con los alumnos que se armaron y hay que asumirlo y hay que asumirlo con todas las consecuencias no se puede decir yo ya me interesa de largo y aquí como si no hubiera pasado nada esto no lo sigue no funciona así no vale y entonces yo mi propuesta es que la asamblea ejerza la acción social de responsabilidad contra todos los gestores y responsables que han llevado a punto de juego a esta situación que a partir de mañana pues ya paro y quiero que se vote quiero que se vote ¿Puedo decir unas cosas? y una respuesta voy a hacer un poco lo que hemos hecho ¿vale? como que se pueda saber pero no voy a enrollarme no voy a enrollarme no yo simplemente te comento una cosa en términos empresariales en una empresa entra en insolvencia entra en insolvencia los gestores los administradores los consejeros los órganos de dirección tienen la obligación no es una voluntad tienen la obligación de proponer una serie de cosas a la asamblea pero no lo que estamos viendo y si no pues ir con el paquetito a publicar el mercantil y presentar el concurso de acreedores que probablemente eso se tenía que haber hecho ya hace tiempo ¿puedo decir una cosa? lo primero de todo es que veníamos de una situación difícil de la temporada anterior que terminamos resolviendo gracias a este señor gracias a este señor y gracias a mí que se lo debe no se lo debe el club se lo debo yo lo asumió el club sigue adelante para esa situación buscamos esos impresores o esa situación de alguien que quisiera sumarse en el carro para llegar a tu desvuelo también y que creciéramos en la línea que podríamos pensar lo mejor o peor pero mantenernos o crecer donde aparece este señor lo presentan y bueno ya lo ha pasado pero yo por responsabilidad siempre lo he dicho con este señor nos firma un contrato este señor tiene un contrato con nosotros donde se compromete a todo lo que ha dicho por supuesto nosotros tomaremos la medida que tenemos que tomar el abogado ya lo sabe y se tomará la medida por supuesto por aquí entonces tenemos un contrato donde se compromete en todo lo que ha dicho donde nosotros tenemos una solución que en un primer momento es la hostia para nosotros como algo pues ojalá le vaya todo lo bien que está diciendo y que esto se cumpla porque aunque hubiera sido la mitad ya no digo la localidad de este señor que hubiera sido la mitad no estaríamos con ningún tipo de problema ninguno lo que pasa es que este señor no ha cumplido absolutamente nada eso por un lado un marco mayor de viaje que hemos tenido que nos hemos equivocado y por eso estamos entre otras cosas en esta situación principalmente porque se ha creído demasiado en él había un contrato yo personalmente siempre he pensado que más tarde o más temprano algo nos traería porque tiene un compromiso firmado con nosotros un contrato que aquí está no es un aceptar un contrato siempre he pensado que llevaría un momento que algo aportaría algo haría no ha sido así pues alguien nos ha ido perjudicando por seguir hablando de responsabilidades y que no es ni más ni nada que dentro de lo que tenemos la violación como ya han dicho de poder seguir avanzando lo que se ha cobrado este año lo he aportado yo personalmente 153.000 euros más o menos todavía andará para que ponen los entrenadores lo poco que se ha cobrado porque lo he puesto yo personalmente esperando a que este señor de una vez fuera o salieran sus cosas o nos entraran el dinero que tiene firmado con nosotros y luego lo último yo precisamente a Jesús le he dicho que no que no es que no se venda ni se diga que nosotros llegamos aquí o que yo llego aquí y digo oye esto tal apañaros o no sé y se lo he dicho a Jesús antes de empezar la asamblea pensando que alguno podríamos interpretar nuestra postura de decir oye esto está nosotros lo queremos os quedáis ahí eso no es nuestra postura yo os lo dije a él él me dijo que iba a hablar con algunas personas enseguida me iban a enseñar a Marí yo enseguida fui a la hora que me dijo todo estaba bien todo era uno otro lo pagamos uno otro está por supuesto eso se terminara como tiene que ser pero lo vimos todo y ahora vos estamos aquí pero yo creo que nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer ¿Hemos hecho todo bien? No seguramente no pero hemos hecho cosas y hemos aportado dinero para llegar para adelante incluso más de la raya y pasándolo personal ya no solo a la empresa pasándolo personal desde el primer día porque aquí lo único que hemos hecho ha sido poner dinero mejor o peor pero hemos puesto dinero y nunca hemos venido aquí yo por descontado y doy y pongo la mano en el juego por cada uno de mis compañeros que están aquí conmigo de llevarse ningún dinero o sea aquí lo único que hemos hecho poner entonces lamentablemente la decisión y el creer en esta última persona pues a lo mejor ha sido demasiado pasa que teniendo un contrato pues uno piensa que en algún momento lo va a llevar desgraciadamente no ha llevado y estamos en esta situación una responsabilidad de querer que esto funcione hemos hecho todo lo que está en nuestra mano y más repito ya no solo personalmente sino pasando lo personal lo que ya afecta a nivel familiar y a todos los niveles las puntualizaciones yo que sabéis también la bueno mi actitud de otros señores pero bueno José José ahora las comunicatorias de las asambleas se hacen vía telemática por redes sociales no se hacen por correo electrónico no se le guía a ningún socio es importante y cara poder salvarnos es importante decir que esta asamblea está bien convocada porque esto nos puede perjudicar cara a la federación o sea esta asamblea y que es así esta asamblea está convocada en forma y en el plazo que toca porque si no está convocada en forma y en el plazo que toca esta moratoria que nos ha dado la federación es papel mojado y puede tener repercusiones por lo cual ¿verdad que tú ahora estás conmigo que la convocatoria que tú eres abogado ¿verdad que estás conmigo que la convocatoria está bien formulada? ¿verdad que sí? Sí ¿verdad? es una normalización es que creo que esto tiene que ser muy importante y que todos sabéis que el día 12 se os convocó a esta asamblea ¿verdad? Sí eso es importante vale y evidentemente la responsabilidad los señores el señor no va a estar de pie pero Paroli la empresa del señor Parry es responsable ¿verdad? que se tenían que hacer cargo de los de los de los déficits o lo que fuera y tal y en caso de resolución contractual pues hemos que llegara a un acuerdo el Andía o la Junta del Andía con el Comparoli para poder resolver este tema sin que nadie salga a practicar por ellos por no reclamar el dinero o el Andía porque nunca yo lo hago claro yo nunca he tenido la intención ni idea de reclamar absolutamente nada por mi parte del grupo o sea eso está así y yo personalmente he puesto aquí más de un centro que yo ya pues el señor nunca he pensado en reclamar nada el Paz de Están se reclamó su asesor en la yo estoy diciendo lo que yo hago y quiero hacer por el diente del grupo porque aquí lo único que hemos llevado nosotros es por el diente del grupo y poder crecer porque aquí el grupo no estaba muy bueno antes cuando venimos aquí tampoco yo creo que yo creo que lo más importante vamos a continuar vamos a nombrar una junta accesora ya creo que no hay un grupo de socios para intentar mañana salvar esto para que puedan por lo menos jugar los niños este año y ya veremos ahora el interés que hacemos estáis todos de acuerdo con eso yo creo que hemos de salvar eso porque es lo único que podemos salvar que el ayuntamiento nos echa una mano convocamos una junta festora que salga de aquí para hacer lo que pueda lo que pueda hacer durante este periodo porque es que si no mañana directamente a las 12 de la mañana el club de fútbol los 500 niños estamos en la calle os parece bien yo si queréis propongo unos nombres a la asamblea y si les parece bien al resto de la asamblea que se fijan como punta festora aparte de esto se tiene que votar sí, por supuesto pero si os parece vamos con esto que es muy importante a ver Miguel Ángel y Cornel Domingo Pocatlanzuela José Giner Gabriel Carrión y José Corado estaríais dispuestos a formar la gestora por la salvación de la garantía y a ver lo que podemos sacar mañana sí, yo sí sí Miguel Ángel Domingo también me he permitido entre todos los que estáis decir a estos señores porque en parte se han ofrecido por el valor yo creo que simbólico y de capacidad de estas personas para que puedan hablar con quien pueda mañana salvarnos si os parece si nos pueden hablar y si no nos pueden hablar pues a ver que la asamblea estáis de acuerdo con estos señores conforme la junta gestora por lo menos para durante un tiempo intentar salvar la situación sobre todo de mañana y luego convocar las elecciones o todo lo que teníamos previsto estáis de acuerdo yo quería comentar una cosa esta Rafa si eres tan amable a mí me has nombrado dentro de la junta gestora y yo me he enterado de esto al entrar aquí hoy me parece que por mi parte es una decisión que yo necesitaría reflexionar y pensar y comentar con mi ambiente familiar que yo no tenía ni idea de que había unos socios que se presentaban yo he venido virgen me operé en Turquía y me he rehecho el virgo y no sabía nada entonces yo si me han dicho quieres colaborar sí pero no sabía exactamente en qué condiciones ni a lo que yo me comprometo ni cuál es mi responsabilidad por lo tanto yo rogaría que me admitáis como suplente y que me deis un rato para pensármelo porque no tenía ni idea no se me había comunicado yo yo intentaría sin que eso sea ir en contra de nada pero quiero que yo estoy viendo que todo va un poco contra no de todo lo que estáis contando lo entiendo lo entiendo pero uno tiene también su responsabilidad sus reflexiones yo me he visto un poco forzado entre comillas yo bueno bueno por el hecho y muchos años he podido hablar por el 8 de la academia bueno aquí hay otros compañeros que también estamos en la academia como sabrás nosotros seguimos funcionando pero llevamos un año de impagos y ahora si seguimos también por los niños pero que respuesta les doy yo a mis compañeros ante seguir si llevan un año sin cobrar y es que la situación es insostenible también por nuestra parte ya lo entiendo yo sé yo llevo un año también haciendo acciones para que todo esto sea tratado me explico lo que les puedo decir a los entrenadores y a los niños es que si mañana no salvamos esto no cobraréis nunca y los niños van a tener que buscar equipo donde sea yo sé la única respuesta que te puedo dar evidentemente me gustaría decir que vais a cobrar vais a tener todo el dinero no te lo puedes diga raro que tenemos que hacer es salvar la situación si se puede y si se puede a partir de entonces quien luego entre a la directiva o que se presenta a la directiva podrá aportar soluciones ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Va a la salvación? ¿Cuál es el plan de salvación? El plan de salvación es que se presenta a la salvación un estilo de alegaciones en la cual se comprometa el club de fútbol o el acudamiento con las empresas que puede gastar un dinero que nos pide la operación y que la empresa de los avalés está ahí si se le paga lo que vale el aval que no sé lo que es la cantidad pues tenemos el aval y todo el aval de arte ¿Pero qué quiere decir salvar la situación? ¿Cuándo salvamos o puede salvar el tema? ¿Qué quiere decir salvar la situación? Es que si mañana no va a ser ¿Pero qué quiere decir cuando dice salvar la situación? salvación es que mañana si la federación trae lo que ya lo que presentamos lo que presenta el gran día ¿Y qué es lo que presenta el gran día? Pues lo que presenta el gran día es lo que pide el papel es el con dinero ¿El Navarro no lo pide el papel? No, el papel este ya he explicado antes este papel está calucado lo que pide la federación lo que pide la AFRIC 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 evidentemente evidentemente dentro del plazo que establece esta resolución nosotros hubiéramos presentado ese aval y estaría todo solucionado pero ahora nos dicen en la federación que eso no es así yo lo que pide este día pues yo no lo pido yo no pago aquí nada pero yo no pide la AFRIC la AFRIC el papel este está escrito ese papel cuando fuisteis no lo colocó hasta mañana a las dos no, no dictó otra resolución dictó otra resolución que dice que dice única valorada la gestionalidad de la situación social deportiva y de gobernabilidad del estudio de Júlio Gandía puesto de manifiesto con la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el próximo 27 de la actual donde van a ser tratadas cuestiones de vital importancia para el devenir de dicha institución como son la convocatoria de elecciones a la presidencia nombramiento de punta y la elección de punta testora en su caso es por lo que este comité entiende justificado conceder la moratoria solicitada por el Gandía ampliando el plazo de alegaciones hasta el 12 del próximo 28 de agosto del 24 mañana lo que hay que hacer es un escrito de alegaciones por una junta testora por alguien que no firme eso es lo que va a tener Gabriel que hacer esa junta testora nada más porque luego ya se comprará una junta directiva y el escrito sí que lo se va a ello y qué alegaciones vamos a poner pues que voy a decir pues que la empresa tal nos va a dar el aval porque esa empresa nos ha dicho que va a dar el aval por las condiciones que da y que se van a aportar pues ven pues lo que por el error o las alegaciones cuando dices alegaciones nos va a dar el aval vas a poner la cantidad de aval la cantidad de aval y que vamos a aportar una cantidad de metálico porque el que va a resolver pues bueno la generación nos pide 40 igual si le damos 20 o 30 pues lo tira adelante pero tú pon un aval de 169 mil no sé qué no sé cuánto si ponemos un aval de 169 mil y no sé cuánto con un carretario de pagos ya nos ha dicho la federación que siempre va a resolver esta resolución que la hace no lo va a dar pues que lo haga que lo haga porque si no tenemos los 40 mil euros no vamos a poder hacer ninguna alegación estamos muertos ya de entrada no sé cuánto no sé cuánto yo tengo que no sé cuánto puede navegar tú sabes que tú puedes hacer las alegaciones y no voy a dar el plazo para poner el dinero yo hago esta alegación pero si tú con este tenemos que dar 40 mil euros y no nos podemos dar nosotros mismos estamos marcándonos eso está más que lo que es el agua vale Rafa no le coge 40 mil euros en todo el día vale a ver podemos porque claro si nos dan tú para pagar los 40 mil euros un mes solamente con las extinciones de los manos las cogemos para que jueguen ellos pero yo yo tengo que hacer eso mañana en un espíritu de la relación es decir que daré que no se ha tiempo vamos cumplir si nos pueden llegar mañana hablando 20 mil euros y 20 mil euros se puede llegar que no hay que jugar cumplir no vale Rafa nosotros como como hay que no tengo que no hay que no hay que no hay pero yo me he acabado de hablar porque me me he Creo que esta reunión es para que el Gandía no desaparezca. Es correcto que todo lo que no sea, que no desaparezca el Gandía, esto no sirve para nosotros. Entonces, si nosotros mismos no nos ponemos los puentes para poder salvar el Gandía, lo único que estamos haciendo es el indio. Por tanto, no pongamos por escrito algo que no podemos cumplir y pongamos por escrito lo que nos conviene y podemos cumplir. Solamente estoy diciendo esto. Si no se puede cumplir el dinero, pues no hace falta ponerlo. Pongamos directamente la PAP, que sean ellos los que nos digan dinero y luego decimos, pues ahora tenemos un mes para pagarlo. No sabemos lo que van a contestar. A mí lo de la palata nunca me ha gustado. A mí lo de la palata por teléfono, eso no sirve para nada. Lo tienes aprobado. Y mañana no está aprobado porque no se quiere. No ha venido a firmar. Entonces, eso es lo único que quiero, que seamos coherentes en lo que queremos. Si hay alguien que puede poner el dinero, mira, el dinero cada uno, seguramente sacamos el dinero. Lo que sé. Pantemos cosas que podemos hacer. Simplemente pido eso para que no se te ha perdido el dinero. Tú sabes que yo estoy en situaciones igual como esta en el año 2014 o 2013, o no me acuerdo. Y hicimos un pacto. Bajamos de categoría para no tenerle que pagar esos 40.000 euros. Este pacto no nos lo aceptan ahora. Y tuviste que pagar dinero para que te hicieran las fichas. Ya sé que es otra negociación diferente, por supuesto que lo sé. Pero las negociaciones, las partidas se ganan cuando se arreglan. Tú no puedes hacer una negociación que no puedes cumplir. Pues que es suicidante. Si tienes que pagar tú, Anselmo, creo que está pagado. Vale. No tenemos mucho tiempo. Yo la verdad es que esperaba encontrar hoy una directiva que se presentara y poder salir de aquí con una directiva. Han pasado en pocas horas muchas cosas. Y yo lo único que puedo decir como ayuntamiento, y está Miguel Ángel aquí, que nos hemos reunido porque nos preocupa la situación. Y nos preocupa sobre todo la cantera, lo que comentaba Chuso. El ayuntamiento no puede asumir 100.000 euros, más todo lo que ha dicho, has explicado perfectamente. Yo también te agradezco la ayuda que he encontrado en ti estos últimos días, esta semana. Porque tampoco lo hubiéramos sacado si no hubieras estado tú, Rafa. Y la situación es dramática. Pero el ayuntamiento va a hacer lo posible, sabiendo que somos 55 clubes deportivos, que todos cumplen religiosamente con sus pagos, y que no podemos salir a rescatar un club que no ha hecho bien los deberes, sobre todo los dos o los tres últimos años. Porque no hay que obviar que el club ya estaba en bancarrota cuando llegaron el señor Amarilla y Parry, y yo verá, jugador, entrenador en ese momento. Dicho esto, la situación es dramática y no podemos perder el tiempo. Yo esperaba a las 9 de la noche salir aquí con una solución, por una directiva, sea quien sea, que asumiera por encima de colores políticos y de egos personales, que asumiera que tenemos que sacar adelante el club. Y ya digo, el ayuntamiento va a respaldar esta situación con una directiva que no existe, por tanto, la última solución, con una junta de gestora que salga de aquí, hemos hablado in extremes con personas que pensamos que nos pueden ayudar poniendo dinero o sin poner dinero al ayuntamiento, que respaldaremos. No es lo mismo ir a la federación con una empresa privada o como un ente público, como es la administración pública o un ayuntamiento. Y pensamos que mañana, si tenemos un respaldo de personas con una junta de gestora, que lo podamos negociar y resolver, y si hace falta por 20.000 o 40.000 euros, creo que el club de fútbol bandía con su historia no se merece desaparecer. Y es lo que podemos hacer, pero no podemos perder mucho tiempo ya. ¿Pero lo vais a acercar vosotros? ¿El qué? ¿El ayuntamiento de los 40.000 euros? Si hace falta, trataremos de sacarlo como sea. No, eso es lo que quiere decir que lo dice Juan. Eso es lo que quiere decir los 40.000 euros. ¿Vosotros no nos haces el cargo? Si hace falta... Pues eso es lo que quiere decir. Si tenemos los 40.000 euros, nosotros tenemos. ¿Por qué no tenemos que poner los que me ganen un mes o se pagarán estos tipos de hace falta? Vamos a ver, las alegraciones, yo no voy a decir que les voy a pagar mañana. Yo les voy a decir que en un plazo, un breve tiempo, en una semana, el gabinete da tanto dinero metálico y además ya hoy, ya mañana, les aporto el aval, que ya lo tenemos, el aval ese sí, ya lo tenemos y negociamos con ese senador. Esto es lo único que se les puede decir mañana, no podemos pagar mañana. Si hacemos, por ejemplo, cien pases de 300 euros para dos temporadas, son 30.000 euros, ¿no? Entonces, todo está hecho. A ver, el grupo ha estado en situaciones muy similares a esta, no es la primera vez, lamentablemente. Hoy, lamentablemente, por culpa de la premura del tiempo, no estamos en ese punto. Es decir, no tenemos una entidad a la cual el reglamento pueda prestarle la cantidad que no puede hacer a la que es vulgaría, porque, como sabemos, tiene deudas con la hacienda y con la seguridad social, y en tanto esas deudas no estén vencidas, en este caso no estén salgadas, no se les puede dar. Eso, dicho lo cual, lo que sí que podemos hacer es gestionar y gestionar hasta que haya una junta directiva que salga de un proceso electoral que esperemos que se ponga en marcha lo antes posible. Y eso es lo que hemos estado hablando antes de empezar esta asamblea, con el único fin de que mañana el club no desaparezca, porque Jesús, si hace falta, y yo mismo con la gente que estamos aquí, que nos hemos comprometido a estar en esa gestora, iremos a Valencia si hace falta y hablaremos con la federación, y yo creo que no es lo mismo ir corriendo como pollo sin cabeza, como decía aquel, a ir gente que está, en cierto modo, relacionada con la administración. Y que, por supuesto, desde la gestora lo que hay que tratar es de que la cantera continúe, de que los entrenadores cobre, y bueno, es accesorio lo del primer equipo que habrá que ponerlo en marcha también, y a lo mejor hay que pedir un aplazamiento a la primera jornada, porque el día 8 está ahí, pero de todas formas, yo creo que no hay gato encerrado en nada de lo que se ha expuesto por parte de Jesús, y creo que claramente la mesa lo ha puesto también de manera clara. Yo también opino que a Parry lo ha engañado, pero no hemos venido aquí a lamentarnos de lo que pudo haber sido y no fue. Yo ya sabía que este hombre era un inventor de excusas de mal parador, hasta el último día lo ha sido. Quería pedir aquí que se le reprobara públicamente, pero me han dicho que no lo hiciera, que hoy hay que ser un poco positivos y que no ha ganado ningún río, y ahí nos van a encontrar los que estamos aquí, tanto a Domingo Pomar, como a Gabriel Carrión, como a la amigo que también es letrado, como a Pepe Olaue. Pepe Olaue lleva el apellido del estadio, o sea que creo que es una persona que puede estar perfectamente representando a la resta de socios, para que mañana, insisto, sea un día en el que el club de fútbol de Andría no desaparezca, que es el objetivo que tenemos. Jesús, ¿podemos tranquilizar a las 300 o 400 familias que sus hijos van a poder jugar en el mundo de fútbol de Andría? Bueno, podéis tranquilizar, pero yo no puedo confirmarte que vais a tener 100.000 euros para que esos entrenadores puedan cobrar. Tranquilizar en el sentido de que vamos a hacer lo posible porque el club no desaparezca, está distinto, porque el club no desaparezca, pero la última palabra la tendrá a fallar acción, sabiendo que tenemos una deuda pendiente que tenemos que presentar, y a partir de ahí un club que gestionar. Entendemos que entrarán unos ingresos si esto se mantiene y esta junta gestora empieza a trabajar, tendrá el respaldo, por supuesto, del ayuntamiento, pero hasta ahí puedo ver. Es que no me puedo comprometer en nada más. No podemos comprometernos 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 en nada más. El deute, por ejemplo, te lo reduiría a... No, 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 el deute es en esos jugadores. Es que si no hay dinero para pagar el nuevo entrenador, el nuevo jugador, yo no lo voy a decir. Claro, el deute es para pagar a la AFE y tiene que ser antes del final de la temporada de bien. Entonces, no hay que pagar a la AFE y si no paguen, pues es ejecutar el aval. Y los que paguen el aval, pues como ahora nos han reclamado 30 o 10.000 euros, nos reclamarán el aval de 160 o 120 o lo que pasa en el aval. La ventaja que tenemos, si aprobemos continuar en una asunta directiva gestora, es que de más poden presentar nuestras delegaciones, dir que presentaremos un aval y que pagaremos cuando tome plaza la federación, porque yo no voy a decir que mañana te pago eso. En tanto tiempo te pagaré, pues, ¿qué es lo que eres? 20 o 20.000 euros, no puedo dar 40.000. Es que dijo aquel señor de los, el señor Marí dijo que 40.000 euros. Pues mira, pues 40.000 euros podríamos tener, pero hemos que pagar 25.000 euros del señor Escolano, el señor Marí pues sabrá cómo lo gestió en su día. Y yo ya no me equivoco a nada más. Todos me entendemos. Yo lo digo más que nada más porque la Llega Comunitat no es una categoría, no es una primera federación. Es una Llega difícil, posiblemente igual de cara a los Wings que tercera, porque tú ahora cada día que has de hacer, has de nacer a toda la can, has de conducir a autobusos, equipamientos, ves moltes Wings. Que a mí me parece bien que se vaya a la Junta y que tengas todo el amor por el club de Fero, pero yo, por ejemplo, sí que proposaría que no n'hi hagan ningún interés, pero menos si no n'hi hagan diners de ver, para pagar un primer. Yo creo que la prioridad es salvar la cantera. Si no podemos jugar en la única comunidad, pues es una faena y no podemos utilizar el club, pero no podemos hacer una otra cosa. La Junta de Gestora, que casi sigue en ellos, que supose que yo el primer, y supose que casi eso no es así, la responsable consiga, pues, el perfeballo, el dinero, o lo que siga, para que no podamos entrar en la hora de acabar, pero menos el primer maíz vol, y hacer una transición hasta una selección que es presente en una candidatura que pida en marcha el club, pero menos este año. Yo, ahora me he dicho, no hicieron en la publicación, o sí que hicieron. Yo ahora lo que tengo que saber es que porque estoy en la demanda y que le pongo a presentar al presidente de la federación y que digan, va a ir con la andar y son bien. Pues, chicos, pues yo fui, lo que dijo el señor Román, yo fui, diré una veridad, alguna gente que se mire no creo que es una campaña que se llama 20 20 por ahí lo que hay que salir de aquí es con esa fruta gestora lo vamos y la gente nos va mentalizando que no sólo nosotros sino que más y proponer a la asamblea nada de abonados historias todo el mundo socio de 100 y de 50 euros todo el mundo socio el que quiera que se haga cumplir tanto los socios todos los socios que tengamos a las a las a las de eso todo el dinero que se saque el dinero de los niños para trabajar con la economía de guerra y es la economía que tenemos no podemos hacer nada más y si no podemos poner en la comunidad pues yo creo que va a ser una faena grande pero es que no nos van a dejar cambiar la comunidad de primera versión porque está en la mente exactos tienen aquí tres de hacer el equipo para la primera de la comunidad yo que sé en dos semanas por eso yo les propuse a los del sabor los dejamos el equipo poner a los jugadores que tenéis gratis pero bueno dicen ellos que son gratis o que pagan por jugar y a entrar a los de eso no les interesó pero para cerrar la asamblea yo creo que lo importante para salir con una conclusión es que tenemos una junta gestora vamos a intentar pelear eso vamos a ver cómo sacamos el dinero que se pueda sacar y tirar adelante y mientras que los socios que quieran no hay que formar una directiva para llegar al lugar posible porque la junta gestora es para la realización y yo como que la gente del grupo va a ayudar Juan Miguel quiero agradecer a usted a presentar a nuestra gestora y a los de todos pero no hay que acabar solamente el maimor no hay que ganar el partido también entonces yo creo que automáticamente si mañana sale bien esta resolución inscribimos a la base inscribimos al equipo donde sea yo creo que no se puede esperar aunque no haya junta directiva a tratar de hacer capacidades socios en la línea que es importante y para tener lo que es más importante también no solamente el dinero sino una masa social que es lo que hace falta al Gandía y que entre otros equipos el Gandía se ha salvado por circunstancias de ese tipo y por algunas gestiones también porque hay una pequeña masa social y en Gandía hay un equipo que no ha pasado esto por tanto no podemos volver a caer en el error de no continuar haciendo una masa social al estilo de la segunda vez y tenemos que empezar después de que mañana salves os pido por favor porque no habrá motivos para reunirnos otra vez es intentar cuando salga el anuncio del club intentar ir a parar el pase que te recuerda ya no ya no as eso lo arreglará intentaremos lo primero Perdón, una última cosa. Yo solo quiero decir que lamento mucho y pido disculpas a todos los socios y aficionados. Gracias a todos y a todas las instrucciones por volver a estar en esta situación, estando nosotros al frente. Gracias a los compañeros que han estado aquí en el principio. Gracias a Roberto Mamen y a Quique Chobab. Por supuesto, a los entrenadores que han aguantado y jugadores y todos hasta el final. Nunca ha sido la intención de esta directiva o de esta gestora poner al club en esta situación, todo lo contrario. En ningún caso tampoco reclamar absolutamente nada por mi parte, ni sacar ningún tipo de beneficio de todo esto. Solamente nos ha movido la ilusión. Y el fútbol, a agradecer el ayuntamiento siempre a todos. Jesús, contigo, con Lidia también. Miguel Ángel, alcalde de todo el mundo. Rafa, siempre dispuesto también a ayudar. José Luis, Frensí, Jesús, nos diste a la entrada. Y gracias también por hacernos formar parte de la familia del Fútbol Gandía. Y poco más, que espero que esta Junta de Gestora saque esto, o entre todos. Por mi parte, los planos abiertos para poder ayudar en un futuro cercano, a lo que sea posible, a una nueva directiva o al club. Y por mi parte, eso es todo. Bueno, pues si no hay nada más, Rafa, si quieres finalizar con algo, no. Ya, si podemos sacar esto adelante, pues en este momento convocaremos otra a Sandra y a la gente a la otra. Bueno, pues, ¿no? Nos quedamos y hablamos, sí. Sí, vale. Para que nos quedamos un poco las juntas de tores, si hay quien quiere ayudar, para ver cómo se puede salvarlo de mañana. Tendréis noticias, como sea, de cómo se puede salvarlo de mañana. Y también esta Junta de Gestora, pues ya la decisión que se ha acabado con la empresa del señor Padres. Y a todos les parece bien hablar del señor Padres, que te pedí unas responsabilidades, pero bueno, en manos de la sandera, yo creo que lo que aquí conviene ahora es tirar adelante y dejar estas cosas y dejar este capítulo cuando antes y a ver si podemos salvarnos. Que coste, que es la principal, el principal motivo del ayuntamiento, de los que estamos aquí, es salvar la candela. Salvar a los chavales y esperemos que podamos hacer un mediano equipo en cartón y si no, la verdad es que pierde bastante esencia un club de fútbol que no tendrá que ir a un equipo, pero vamos a intentar todos. Y nosotros que nos pasamos, nos pasamos de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol. que continúe para que hay que aportar el dinero que podamos. Lo que sea. Los demás que se coloman, si no hay el equipo, el que aparece, el que está la cantera y ya basta. ¿Y qué hacen con todas las canciones? De fro, los que vamos a un duver. Puedan ver, por favor, con su vento... ...para el trimestre. ¿Eh? ¿Agar el trimestre? ¿No, no? Ahora, la cantera de la persona de los que va a ir, ¿Pasa a pagar? ¿Pasa a pagar? Una cantera o cualquier tipo de chupito se acaban. ¿Qué ha sentido ya hacer, el equipo no hay en casa? Vamos a salvarlo todo, pero vamos a ver, la cantera ya está funcionando, el primer equipo todavía no tenemos ni entrenador ni jugador. Sí, porque es que no había solución de la tabla, era eso la desaparición y el gobierno de la ciudad no estaba por ver que demá o después de demá 400 sicóns de la cantera estiguen en que buscar la vida por ahí. Y yo creo que ese mandato que tenemos como corporación municipal y yo en este caso también como socio, pues había de tener un correlato en la búsqueda de soluciones. No había insistido en cada grupo que pudiera hacerse cargo, aleshores ha habido de nombrar una junta gestora, todo eso prácticamente se ha tenido que hacer sobre la marcha en el transcurso de la Asamblea y esta junta gestora estará pilotando la nau blanca y blanca, hasta que no hayas que una junta directiva que irá de un proceso electoral que habrá de comenzar pronto. Y yo voldría un poco destacar el bot de confianza que da la Asamblea en este caso a esta junta gestora, que son 5 personas entre las cuales estoy yo, como podrían ser 5 a 3 personas entre las cuales no estiré yo. Estar yo pues es un tema simplemente de ser soci y un poco de volver a ayudar a ver si es posible hacer esa gestión que salve al club, por lo menos esta temporada, y a partir de ahí a ver si te había habilitado, que yo creo que sí. Sí que es verdad que es una junta que tiene unos cognoms más que conocidos, ¿no? Bicornei, Carrión, Pomar, Olagüe, son personas que sí que están muy vinculadas al club. A mí me hubiera agradado que ha sido muy más ampla, ¿no? Rafa Nogueró les dice que está cremado un poco y que quiere estar en la rereguarda. Yo sé que ha pasado unas horas tremendas. No debe estar el regidor de esports por razones obvias, ¿no? Porque él es regidor de todos los esports y de todos los clubes esportivos, no solo del club de futbol Gandía. Bueno, pues yo creo que también he hablado en Marcos, he hablado también en Domingo Pomar, y bueno, pues yo creo que es un poco representativa de diversos sectores de la afición. Pero yo creo que los periodistas han dicho estos días que el club hagué de ser lo de que los socios quieran que siga. Y yo espero que a partir de ahora, pues, toda la gente que me ha preguntado estos días que qué pasaba en el Gandía, que estraga el pase, ¿no? Eso vendrá a decir que hay una masa social importante, porque es de ver, es que hay mucha gente preocupada y que allá donde él vea, él preguntaba qué pasaba en el club, ¿no? Yo siempre me recordaba de la frase de Cristóbal, que venías diaris a la emisora, que cuando preguntabas, díais que el Gandía en peligro. Yo creo que el Gandía en peligro es el estat habitual del Gandía, en peligro. Y espero que esta frase siga una frase histórica y que a partir de ahora, pues, el Gandía se asente, el Gandía fa sa gestión, que cree que no sabe gestión, y que el Gandía sea un club que no sea noticia por no pagar y que sea noticia porque no nos han pitado un penalti y nos han atracado en tal puesto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también, para los periodistas, supongo que estaré una miqueta fars de hablar de historias que no tienen res que ver en la práctica esportiva. Amb la su experiencia en el 2012, 2013, 2014, con esta asociación por el esporte de Gandía, y después de todo lo que ha vivido también en primera persona, ¿cree que se puede salvar la situación? Yo creo que si se puede salvar una vez, se puede salvar una otra. Yo recuerdo que en aquella ocasión, el año 2010, la comisión va a visitar el alcalde de Orengo y nos va a decir que si era para hacer un apayo, que él no nos ayudaba, que él volía cirugía mayor, es decir, salvar el tema ya de una vez por todos. Y estaba la cosa en buen camino, y si hacemos una miqueta de historia, va a venir un cambio político, y ahora, claramente, en temas políticos, pero es la pura realidad, porque va a ser así. El Gandía del éxito va a ser el Gandía del mar rotundo fracaso, porque por una cuestión de no haber anat a replegar el correo que arribaba desjutjado en este caso, el Gandía no va a tener una defensa jurídica en el caso Moíño, y el señor Torró, que era el alcalde i que era el que mantenía en respiración asistida al club de fútbol Gandía, li va a retirar la respiración asistida y la historia que continúa la saben todos. Va a acabar el club jugando en segunda regional. Yo espero que eso no torne a pasar.